EL PICHO Desde Facebook de Vox no tenemos nada que hacer en Galicia ni nada que ver con Galicia, ni no pintamos nada allí. Eso está todo. Dito el equipo olegico de perdónimo a los meninos que hay aquí pero ti con 8 homicidios muchas a la terra de tu amaya. É un nacido en Carnaval Provincia de Luz y le creé un padrón por el destino de mi papá, que era el almuerzo. ¿Qué estás haciendo de tu padre? Mi papá era un guardaújas de escala de encina, que tenía que cargar aquí todo, de un balón al otro, y tenía que desperdiciar los ojos. Desperdiciar lo es, a ver, que mi nai servía agua y concentraste acá, lo cuidaba. Y luego fue despidada, pagó un pocullo y yo. En Padrón, pudimos aprovechar la cantidad de racionamiento y todo eso. Yo fui feliz en Santiago, al verle una fila de un obrerío, en un postollí con un uniforme, Compañía Telefónica Nacional de España, Lourdes Álvarez, su serenidad, sus ejemplos que me dejó grabado como como si me pusiera a fuego, mi amigo. Procura siempre ser ahorrada. Se hace mucho trabajo que yo me voy a botar. Conten mil veces. No hay niña, ten cuidado. Ya sabes, un auxilio es un auxilio cuando te da algo. Ser ahorrada. Y también me decía eso. Tú no te letras, no te letras con nadie. No ofendas a nadie. Ese te ofende, ojo, deféndete. ¿Te acuerdas cuando visitamos San Cosme de la Libera del Silio? En el 2005, me llevaste así a tu a nadie a miña terra, a miñas raíces. Miñas raíces son fondo, fondo gallego. La terra do Sil, dali, que creo que es ese señor Feijó, que hay que no puedes sumar el gallego, porque tienes que tener su alucino. Ahora los niños, les quieren enseñar el gallego y solo el gallego, que es algo que nosotros queremos. Pero entendemos que también hay otra lengua, que es común, que hay que cuidar de la española. Claro, la española también hay que saber. El gallego, vale, para aquí es para allá de lo básico. El español es mundial. Tenemos esas alevantes, que nos tendíamos... Los gallegos, que no me digas el señor que no somos de allí, somos de allí en que estemos fuera. El gallego que habla pecho, el señor mío, no es más castellano de aquí. Yo tengo corazón en Anaquínez, un Anaquíño en Padrón, otro Anaquíño en la Colonia, otro Anaquíño en Santiago. Luego de la churisqueta, luego de la churisqueta, en amor de mí. ¿Vamos a pasar como a ti, que tiene el corazón por toda España? Son de España, entre todo española, pero mis raíces son fondo, fondo de allí. Que no diga ese señor que tiene más, tiene más más, porque tú tienes la sangre de tu Ana. Que se le hubiera loco a la cara de mí. Señor, hay mucho que aprender, además de una bella. En mi época había más, más de respeto. Las conversaciones eran más sanas. Ahora se escandaliza demasiado, pronto. Los pequeños, los pequeñinos se defalan demasiado. Hay que ir poco a poco, que se llega. De repente, me metes en la cabeza a una nena a derrotar nuestras cosas. Yo estoy muy contenta que los mis padres nos fueron enseñando poco a poco. Seguimos, íbamos medrando. Medrando, medrando, nos iban contando las cosas. Él no fue un ignorante en nada, porque todos preguntábamos, ya te explicaré. Y en ahí apartábamos más cativos, él nos explicaba a los mayores, que éramos siete. Entonces, en menos de seis años, no puedes contar, porque está hoy en número de catorce. Y yo, cuando tomas tanto, digo, no señor, hay que ir poco a poco, hay que madurar. Si no maduras, no comes a fruta. Eso te pasa en la mente. Y luego, no hay respeto. Yo creo un poco más de respeto. Insultos. Que se insultan mucho a la gente. Eso no me duele. Cuando te insultan a ti, fuiste muy bravo de mí. Muy noble, muy noble. Y muy buen corazón, ¿eh? Luego te ibas a un mundo que esplanabas ahí. Y chubillas, siempre. Eso es el mundo que choba. Mientras choba en Galicia, choba, ven, está todo verde. Ver de todo es vos. Verde en el corazón de esa gente que se vota. Vos es verdad. Esperanza. Para todos, vos de vos. Y lo que dice Santiago Oskal, aunque el que yo que dije, no, que es malo neto, claro, hay lo que faltaba. Pero lo que dice Santiago Oskal son verdades. Estoy muy satisfeita de llegar a ver esto que se trae a su vida. No, 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 que pasa, el Presidente Colonel, maestro. Es general. General. En general. Muchas gracias a muchos, pero es un apoyo, ¿eh? De mucha gente que te ayuda. Que todos los días a la noche, bajo los rosarios, pido por ti y por todos los que están contigo. En el enemigo, los gallegos con energía y coraje, hay que defenderlo. Los gallegos en voz fan mucho. Hay señores que están metidos en estos partidos de dale, 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 no van más que criticar. No traen nada bueno, no traen nada bueno. Lo que pasa es que hay gente muy desconfiada. Galicia tiene que perder ese dedo y votar a vos, nada más. Gracias.